Muchas gracias por abrirme las puertas de tu casa. Todo bien. Y disculpa todo lo malo. ¿Te duele? No, no, no. Además, este morado no es nada comparado con el problema que tengo en serio. Pues, eso sí. Gracias por recibirme en tu casa y por ayudarme con todo esto en serio. De nada, no te preocupes, que para eso estamos. Dios la bendiga, mi reina. Hola, ma. Hola. Hola, Nelsi. Pero yo te juro que yo soy inocente. Yo te creo. ¿Lala? Sí, soy yo, para que veas. No, que va, si antes todo estuvo perfecto y perdóname por haberte metido en tantos problemas. Tranquilo. Y espero que logres resolver tus cosas. Ojalá. Hola. Hola, mi amor. Ya llegué. Pero ven rápido, que tengo ganas de verte. Ya voy. Bueno, ven. Bueno, ahora sí, creo que ya llegaron por mí. Ya veo. Por favor. Por favor. Que te vaya, bonito. Gracias. Me... ¿Me despides de Nelsi, por favor? No. No. Mejor dile a Nelsi que yo voy a volver a despedirlo, ¿ok? Me acuerdo, que ya lo perdí todo. Lloro por lo que pudo ser y no fue. Lejos quedaron los recuerdos Mi amor Mi vida sin amor Sin rencor El amor se fue La vida es así Sol aquí Me quedo con dolor Esperando tu calor Tus manos en mi piel Tal vez Bienvenida, Mara. Buenas, muchas gracias. Una pregunta, ¿aquí es donde viene a peinarse Valentina Rincón, la presentadora del noticiero? Así es. Venga. Usted tiene que apuntar coordenadas, pero no puede dejar de mirar pantalla. Moncada. Señora. A ver, ¿cómo va ese operativo con la periodista? 24-7 con ella. En algún momento se tiene que encontrar con el gomelo ese. Se está haciendo, jefa. En esa misión andan Cáceres y Rojas. El reemplazo de Gallego. Yo sé perfectamente quién es Rojas. Conteste a ver. Sí. ¿Investigación? Sí, señora. Sí, señora. Sí, sí, señora. Sí. Sí, señora. ¿Qué es su berreadera? Que la necesitan en el despacho del fiscal. Más obviamente, yo estoy súper contento de que vayamos a tu casa. Sí. 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 Gracias.